¡Ups! Así soy yo Sé de que me has probado más que fresa, amor Oh, oh, yeah, oh, oh, yeah No soy más mía, ejemplo No habrá terminado mis besos Vas a pedirme cada vez más Te lo voy a dar Hoy de mí probarás Todo lo que te has perdido por buscar Ya verás que bien te hará una niña mal Oh, 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 una niña mal Oh, 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 oh No me tengas miedo Deja de pensar Sígueme este juego No te arrepentirás No soy la mía, ejemplo No habrá terminado mis besos Vas a pedirme cada vez más Que lo voy a dar ¿Estás seguro que te hará una niña mal? 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 Oh, 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 oh Una niña, una niña Hoy en mí probarás Todo lo que te has perdido por juzgar Ya verás que bien te hará una niña amar Has vivido al revés Y lo que creías no es la realidad Ya verás que bien te hará una niña amar Una niña, una niña Una niña, una niña Una niña, una niña Una niña, una niña Una niña amar Una niña, una niña Una niña, una niña Una niña, una niña ¡Suscríbete al canal!